No te alteres. Esto no se va a quedar así. Existe la justicia divina. Hay un Dios en los cielos. Nada ni nadie se puede enfrentar a ti. Esos que quieren hacerte daño van a quedar avergonzados. Tu dignidad será restituida. Aquellos que te inventaron calumnias comerán del fruto de sus propias mentiras. La sentencia ha sido dada. Aquellos que quisieron robarte han sido declarados culpables. Y serán de hoy en adelante prisioneros de sus propias artimañas. Todo lo que pediste lo vas a recuperar. Vienen cosas buenas para ti. Yo soy tu abogado, tu defensor, el juez de tus enemigos. Soy tu padre, tu amigo. Soy paciente y dulce contigo. por eso vengo hoy para que te sientas muy seguro de que en verdad te escucho. Tu destino está en mis manos y de nadie más. Yo te haré florecer aún en tierra estéril, en ese lugar donde todos se quejan de escasez y necesidad, en el lugar donde otros deciden abandonar sus esperanzas. pero tu hijito de mi corazón, en este mismo lugar te fortalecerás, renacerán tus sueños y a un éxito seguro te levantarás. Todo eso que hicieron para destruirte, yo lo transformaré para mejorarte. Lo que hoy parece una gran prueba, mañana será un gran testimonio. Un milagro grande viene en camino. Tu oración fue contestada. Lo que yo quiero darte es mucho mejor de lo que tú vas a pedirme. Ten fe, te voy a sorprender con cosas grandes. Confía en mí aún cuando no puedas ver claro tu destino. No importa qué tan bajo hayas caído, mi mano puede levantarte. A veces parece que guardo silencio, pero nunca estoy ausente. Mi mano te sostendrá hasta que triunfes y te he dado la victoria sobre tu acusador. Mis tiempos están a tu favor. Aprovechalos. Ha llegado el momento de triunfar. si te digo que camines camina. Si te estoy ordenando que te levantes levántate. Si te estoy declarando vencedor y victorioso, abre tu corazón a lo que te hablo y no regreses en tu mente a los errores y pecados del ayer. Lo pasado quedó atrás. Cambié tu vida y te transformé por completo. Ya no eres el mismo. Tu futuro está en mis manos. En mi presencia te guardaré y te protegeré. Por eso te mando de nuevo que no debes de temer. No existe enemigo en este universo que te pueda vencer. No es por tus fuerzas ni por tu inteligencia. La victoria que recibes ha sido ganada porque en mi sangre hay poder. Dime ahora con tus labios que me crees. Amén. Deja tu nombre y los de tus hijos y familiares para orar por ustedes. Que Dios bendiga su entrada y su salida a toda tu familia y que los cubra con su protección divina. Deja tu nombre aquí abajo. que es que Dios no que es la victoria